Y cuando ya es prácticamente la hora en que la tormenta, Laura, debe estar comenzando a afectar directamente a la República Dominicana. Tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Federico Rután, corresponsal de CDN en la provincia de Samaná, con los detalles de cómo empiezan a sentirse a esta hora los efectos de la tormenta, si es que ya se sienten allí. Federico, buenas noches. Sí, buenas noches, Oscar. Cuéntanos. Sabemos que aquí en la provincia de Samaná tenemos que ha comenzado a llover, pero no con esa intensidad que se estaba esperando por el momento. Sabemos que ya en esta semana, en esta mañana y en el curso de estos días, han estado los comités del COE municipal, como el de Santa Bárbara de Samaná y el del municipio de Sánchez, han estado reuniéndose y realizando algunos trabajos en conjunto con la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos. Por ahora, no se ha generado nada porque ha comenzado solamente en estos momentos a caer lluvia en el territorio de este municipio de Sánchez, La Terrenas, El Limón, Arroyo Barril y el municipio de Santa Bárbara de Samaná como en Las Galeras. Entonces, nosotros estuvimos viendo que más temprano estaban haciendo labores de limpieza por allá por Samaná. ¿Cómo está preparada la ciudad? ¿Qué dicen las autoridades locales, gobernadoras, gobernadoras civil, alcaldes? ¿Qué impresiones has podido recoger a lo largo del día? ¿Y qué impresiones has recibido hasta esta mañana? Hoy andamos reuniéndose la gobernación en conjunto con un grupo de personal de la Defensa Civil como la Proja Dominicana y Policía Nacional y los ayuntamientos. El alcalde Nelson Núñez estuvo haciendo unos trabajos de limpieza en una de las cantarillas del municipio de Cabecera de Santa Bárbara de Samaná. Si recuerda, cada vez que llueve siempre se inunda ese casco urbano y por eso el alcalde estuvo muy enfocado en reducir lo que encontró como varios escombros, entre ellos plásticos principalmente que siempre se arrojan a las cañadas y a los ríos. Bueno, Federico, vamos a estar dando seguimiento. Por favor, mantente bien pendiente la línea telefónica porque te vamos a seguir llamando probablemente en los próximos minutos para que nos vaya...